Molinari está vinculado al mundo financiero e inmobiliario. Según el observador, dirigió los esfuerzos mediáticos hispanos para la campaña de Barack Obama. Preside el Real Estate Investment, una empresa de negocios diversificados en Miami, Buenos Aires y Punta del Este. ¿En qué rubros tiene inversiones? Real Estate, emprendimientos inmobiliarios. Está dispuesto a garantizar la conectividad del país a corto plazo. Le presentó al presidente Mújica su propuesta que incluye a los funcionarios de la ex aerolínea. Esto tiene que hacerse de forma rápida por dos motivos. Uno, por las propias necesidades de los trabajadores. Y la segunda es que estamos en las puertas de una nueva temporada turística. Y sabemos el perjudicio que le crea a la sociedad uruguaya la ausencia de mayor cantidad de transportes. Para llegar a Uruguay. No tiene experiencia en aerolíneas. Por eso dijo recurrió a un grupo con capacidad para ello. Si bien no entró en detalles, el empresario dijo que el consorcio que representa tiene capitales uruguayos, que estaba interesado en la subasta, pero que no llegó a tiempo con el aval. ¿Y ustedes pidieron prórroga? Este, tengo atendido, por lo que he conversado, que los abogados que presenciaron o estuvieron representándonos, sí pidieron prórroga, pero bueno, las condiciones de licitación no lo habitaron. Mientras tanto, un comunicado emitido por Aernostrum, compañía que opera en régimen de franquicia para el grupo Iberia, asegura que está dispuesta a colaborar con las autoridades uruguayas como proveedor operativo a través de las diferentes fórmulas de alquilar de aviones, con o sin tripulaciones.